y me hicimos en el día de hoy para hacer un segundo y bueno en el día de hoy vamos a intentar el sammy trick con y hacer porque a lo mejor 10 pero bros ese truco es muy fácil pero yo nunca lo había hecho porque hace tiempo que no lo intentó y bueno antes no sabía cómo hacerlo pero ahora más o menos creo que sé cómo hacerlo bueno ya empezamos mal a ver ya sé no estás a vales yo literalmente dónde estás a ver no tío es que es más o menos eso casi me sale es decir casi reboto en el segundo hay bro que le doy al puño no hay es que tengo que saltar claro creo que cuando esté en el rebota del rebotador lo que saltar otra vez no es que se me puso así tío para que tengo que ponerme así ya no consigo tengo que volverme no es que le doy al puño no entiendo el por qué a ver pero se me vuelvo no chacho este reto no ves no es que le doy al puño ya ya arreglaré lo de los emotes bueno a lo mejor se intentaba rebotar si le votaba a ver veras para unirme aquí al principio no tenía que irme un poco para atrás no pero ya más o menos no estoy dominando a ver ya más o al menos lo estamos dominando no pero bro porque se me pone de pie eso es normal no se puede hacerlo en la izquierda es más fácil por ahora lo voy a intentar aquí en la derecha no pasa nada no hay no tío espérate me voy a volver reiniciamos al principio no ver chacho no se nos termina el tiempo vamos a volver a intentar muchachos yo creo que ahora los mapas de carrera o por lo menos los ice y hate son de tres minutos porque yo creo que se acabó a los tres minutos el tiempo vale muchachos otra vez no intentamos aquí con yacer a ver no no me de voto a ver el yacer el pañita yacer ah no se fue para allá ya a ver no tío no bro porque se me pone de pie no se bro que tengo que hacer para que hay que hacer para que no se te ponga de pie bro a ver lo voy a intentar en la izquierda porque dice ya sé que es más fácil no bro y se me pone de pie increíble ay no 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 espérate ay no 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 espérate pam pam no ay no te hice body ay no y le doy le sigo dando al puño increíble no es que se me pone de pie tío joder espérate ala no bro porque se me pone de pie no lo se bro es que no quiero intentar no es bro tío no bro joder joder macho vale me subí encima pero le doy el que a no no me había salido la perfección pero solo que bro lo que me falló fue bro que al final el último salgo no si llegaba pero después Vale, ya estoy, bro Yo no sé cuánto nos quedará Pero bueno No, es que se me pone de pie Tío Es que de pie No se puede esto, tío No Pues ya está, yo Ah, ok, bueno Nos va a enseñar ya un protipo imposible Ah, el de subirte en la montaña Sí, bro Ah, vale A ver, pero primero Ese ya me salió con pelota, bro Ese ya me salió con pelota Así que quiero ver si me sale a ti sin pelota No, tío No, es que Casi me sale el chavo Espérate Ay, 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 ay No A ver No, casi Ay, casi me sale al jacer ¿Por qué me salí? Ojito el jacer con sus protot... Ah, 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 ah ¿Y qué, cómo se llama? De tu posi, bro Como vaya Adelante Ay Buena No, me paró Bro, bro, ¿por qué me salí? No, casi Pero es que a mí me había parado una montaña Espérate, hay que coger carrerilla Anda, aquí no se puede, ¿no? Ok, ya creía que sí se podía de allí No, es que le di al baile, tío No, bro, es que le estoy dando a los emotes equivocados No puede ser No, bro, literal, bro No, bro, se le atravesó, bro, bro, bro Vas en otra montaña, bro, pero escribió la niña Vale, estoy Toma, he llegado No No, no Bro, estaba encima, pero el reto era quedarse encima, ¿no? Con baile Sí Pues yo casi lo había hecho No, bro, si lo hiciste, pues bueno, no, yo hice No, no me caigo Ay, vale, estoy No, no, me caí, me caí Cuando ya estaba en la primera montaña No, 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 no Porfa Ay, ay Ay, no Casi, tío, ya, ya, lo sé, lo sé Yo ya estaba encima, metí baile, solo que el juego me res... vale No, bro, pero muchachos, gracias, bro Me hiciste booty, me hiciste hacia adelante Ah, vale Es que le doy al puño, esta cosa es tan increíble como yo que sé Bro No No La estrategia es tener carrerillas Uy, muy clásica No Hola Hola, miércoles Tío, me dieron una bala por tal a cara A ver, ay, no What? What the fuck? Bro, esto no es un pesador, ¿no? Estás atravesando todo el día de hoy No No, es que le doy al puño, tío No, me la creo No Lo vamos a intentar el Samitrick Porque yo creo que el Samitrick ahora está un poquito nerfeado, ¿no? Es decir Tipo que cuando tú rebotas en el trampolín Se te pone de pie varias veces, ¿no? Sí, sí, sí Solo que bro, no sé por qué a mí casi me sale, bro Ya Es que bro, solo lo único que falta, bro Es que yo me pongo muy en la orilla Y a veces cuando voy perfectísimo no pego el último, salto Pero bro, ¿sabes qué? Yo también Yo a lo que me había pasado Varias veces, bro Me quedé encima del segundo Había rebotado Pero se me puso de pie Es que Esto es lo malo Si no me hacía mil veces el Samitrick, tío Pero bueno Ahora está un poco nerfeado Bueno, pues por eso Vamos a intentar el truco ¿Sabéis? Del otro ese Del otro Ojito, bro Bro, es el Samitrick ¿Qué? No, bro Pero tenías que llegar al, ¿sabes? Al... ¿Cómo te lo explico? Al otro Sí, bro Pero es que bro Me dije el de la izquierda Ah, vale, vale O sea, el de la izquierda Tienes que llegar ahí Bueno, ya si pones el otro Pues vale Si quieres que llegue ahí Entonces te llevo ahí A ver si yo A ver No, bro Es que se me para el gruñeto, bro No, bro ¿Y por qué se pone de pie? Mira Y esto, bro Se pone de pie No, bro Es que cuando voy perfectísimo No, tío A mí se me ha puesto de pie Voy a intentar el truco de la montaña Va, va, va El mejor es que era el de la montaña Si no se nos acaba el tiempo Vale ¿Estoy? ¿Verdad? Vale Buenísimo No Pero, bro ¿Eso valía? ¿Lo que hice yo? Si, bro A mí me salió con pelota Pero, bro Vi a un jugador de PC Y le salió Y acaba por uno de mis amigos Que no es de PC Pues, bro Pues, bro Si yo lo acabo de hacer ¿No lo viste? Yo estaba en baile No, bro Pero es que Mira, bro Es el puerto O sea Si es ese, bro Pero después de subirte Tienes que pasar al otro lado Y después del otro lado Tienes que llegar A la parte donde están Los estos Esos que te golpean Bro De ahí Ah, vale Ahora sé ¿De qué hablas? A ver ¿De qué hablas? Es que no Es que, bro Pensabas que solo Era subir a la colina No, bro ¿Quieres llegar de acá? ¡Ojeto, bro! ¡Me sale! ¡Bro! ¡Me quise la hoja! ¡Ay, no! ¡Hala! ¿Cuá? ¿Soy yo? ¿O mi cámara hizo verme Que atravesabas el palo? No lo sé El palo largo Y el palo corto Es que, bro A mí me gustan más Los largos No Es broma No, es que Eso lo hace el Samu, tío El MTM Samu Y luego me gusta copiarlo ¿Y a ti, bro? ¿Te gustan unos pequeños O grandes? Eh No Ay, no Que me caigo No No, yo también ¿Atravesaste la montaña? Sí, pero Literal Ay, no, no Me pegan la boli Me voy Pero es que Ahora iba pasando Es muy poquitísimo En la boli ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Chacho! Es que le doy al puño No sé qué me pasa, chacho No ¿Qué? ¿Qué? No De que llegues Cuando llegues Al morito Tienes que Voltear a tu personaje Para que vaya Como si fueras A la pista Donde están los palos Y pegas la patada Y así ¿Qué? No No Ahora te pasa el clip De que tú me lo hice Pero con melónia Vale ¿Sami? No No Me he quedado nada Pero mejor Puedes intentar El de la colina No No Bueno Vale Vale Venga Espérate Me voy a subir Aquí Que de aquí Puedo llegar Allí Perfectamente Vale 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 Llego Bro Llegué a la montaña Bro Me subí en el pico No 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 Vale No, 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 es que le doy al baile, increíble Bro, llegaste acá, bro, saca miniatura, bro, aquí estoy Ay, no, bro, ¿no era? ¿No era así? ¿No era? No, bro, ya sé, pero solo que me quedé ahí arriba es por error, bro Es que va a pasar, bro, y en vez de pegar patadas, pegué el baile Pero me quedé acá y por eso Ah Bro No, bolas que rosa Lo malo es que a veces te resbalas cuando estás en el bloque Ya No, y es que, tío, las bolas a mí me odian No, llegamos a pared invisible Ya está, ya estoy, ya estoy Ya estoy, no, me caigo Y ahora la bola, se lo ocurre pegar Ah, joder Ay, what? No, bro, y esa patada tampoco No, what? Ah, la otra vez te la bola fue mi pantalla ¿Qué haces? Toma Toma, super espato, plaza No, 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 no No, es que no hay checkpoint No No Casi que me hago el Sammy Trick Es que no quiero irme mucho para atrás No, bro, no me rebotó Ay, ese es el Sammy Trick Ay, no ¿Y ese es el Sammy Trick? ¿Verdad? ¿Cómo es? No, jito, tío, no me da, creo A ver, otra vez lo intentamos, pero con pelota, bro Pero el objetivo es decir resbalarte y llegar hasta los palos, ¿no? Sí, bro Y pasarte casi el mapa Ay, no Ya de vuelta, igual, venga, venga, pase Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, bro No Ay, no Bro, espérate, voy a, a lo mejor utilizaré pelota No, es que se me bu... No, es que le quiero dar a la pelota y mirar al que le doy ¿Vale? Pero quita No, es que le doy al puño cuando le quiero dar a la pelota No, bro, bien ¿Eso es? ¿Cuatro? ¿Eso es? No A ver, ¿me da checkpoint? Vale, bueno Bro, yo creo que se puede de una ¿No? No No, bro Si tomas carrerilla y aparte la pelota Vas como loco, mira Ay Si tomas carrerilla Desde muy lejos Si no te pegan la pelota No, bro Ay Ah, bro Casi No, bro Así yo me quedé A esto me quedé Ah, bro Tenía que meter la patada Me salió Bro, me salió Me salió Me salió Me salió ¿Sabes todo? Bro Si metía la patada me salía No, bro A mí me salió Fue todo al fin No, bro Me pasé del largo Me pasé del otro lado Y eso no vale Pero hace rato Sí me hizo bien Ahora ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bro Sin pelota Casi me lo hago Bro Casi me siento Si me lo hubieras explicado Antes Yo me lo había hecho Sin pelota Solo que Pero ahora ya sabes No, pelota es quiroza Bro La bola La bola que No, otra vez la bola Como me vuelvo a pegar Otra bola Me rajo el cero Ah, bro ¿De qué te ríes? No es gracioso ¿Te imaginas a un pollito? ¿Te imaginas a un pollo caro? ¿Lo quito? No No Las bolas, tío Las bolas que me tienen, tío ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? No, ahora es que Es lo quino Tenemos que ir A darle Una Una bienvenida a este mapa Porque casi no lo pueden Uy Bro, pero Bueno, muchachos No importa Hemos intentado Un montón de ProTips Locos Y bueno Por ejemplo No nos han salido Al total Pero nos hemos subido A la montaña Casi lo hicimos Estaba muy bien Y lo de Samitri Que está un poco Nerfeado Pero bueno No olvides dejarme Eso fue el like Y suscribiros Con la campanita Nos vemos en la próxima Y